La Boca era más, se acaba la pelota tirada para atrás, la va a agarrar el jugador Meli, mete el centro y Tevez aparece de 9. ¿Quién lo esperaba? Ahí se dijo que voy a jugar de 9, ya que no hay 9, no tiene 9 Boca, voy yo de 9, cabezazo a cobrar. Justo el partido, justo el resultado, Boca 1, 0-0. Bueno, acá viene la jugada de Boca, atrás el penal errado, Tevez hace una jugada realmente deliciosa, un golazo, aparte un golazo de Lodeiro, una zurda mágica ahí, estuvo jugando mal, pero miren lo que es este pase. Como decimos, de Champions, gol de Champions, Boca 2, Cerro Porteño 0 de visita, penalta parado por Orión y esta jugada tremenda, y Lodeiro mete su golazo. Bueno, acá un peñal pateado, cuando es de picada, hermosa definición del juego de Domínguez, no se puso nervioso, si se llega a quedar parado, lo matan, pero bueno, le salió bien, la picó, 2-1. Bueno, salió bien,停ore el final de la ley, estará parado por Orión y esta jugada de la ley, estoy con steminute de Luischte 3, Voy en deserto y de hombre. Gracias.